Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Este es el saludo con que nos saludamos los bikers, dos al pecho y uno arriba. En Argentina, en Ecuador, en todas partes donde vamos, en Venezuela, en Colombia, siempre nos hacemos este saludo. Hoy vamos a empezar a presentarles, perdón, los titulares del especial de Bikers de Valencia, un encuentro motero que se hizo en esa ciudad llamado Super Bikers Fest en el Fórum de Valencia, organizado por los amigos del Carabobo Racing Club. Aquí están los titulares de las informaciones que les vamos a presentar esta noche. Festival Internacional de Motos de Alta Cilindrada, Super Bikers Fest. Así fue el Super Bikers Fest Festival. En Valencia, Venezuela. Jetsus Hernández, Jorge Ducati, organizadores del Super Bikers Fest de Valencia, anuncian lo que será el evento en la capital del estado de Carabobo. Recorrido por la grandiosa locación del Fórum de Valencia, le mostraremos cómo se realiza, cuál es la tarima del sonido, cuál es los estacionamientos, la muestra comercial, el área de comidas y todo lo que tendrá ese espectacular evento. Jetsus Hernández presenta a su equipo femenino de trabajo que recibirá a los bikers una vez ingresen al Fórum de Valencia. Saludos de los hermanos moteros de todas las ciudades de Venezuela presentes a pesar de la lluvia en este espectacular evento. Vivieron gente de toda Venezuela y por supuesto el representante de los bikers colombianos. José Luis Almeida y Víctor Gutiérrez del Biker Mérida presentan a Tony Ballesta, piloto venezolano y pionero de los eventos en Venezuela, uno de los más grandes íconos del motociclismo venezolano. Masiva asistencia de bikers de toda Venezuela y los públicos en el Super Biker Feds de Valencia, aquí están los representantes de todos los clubes de Venezuela. Entrega de reconocimientos Álvaro Perezuti del Carabobo Racing Club, nos va a hablar de lo que fue este evento y de lo que ha rodado por Colombia, de lo que significa este gran evento para los venezolanos. Al Fieri Sierra, organizador del encuentro de Festival Bikers de la Isla Margarita, nos hablará de su presencia y los representantes de su motoclub. Richard Lázaro, directivo de la Asociación de Motoclubes de Venezuela, Somotobe, opina sobre el evento y sobre el programa de televisión Impacto. Motocuentro del fin del mundo en Ushuaia, Argentina, en la Tierra del Fuego, 25, 26 y 27 de noviembre, organizado por este grupo de bikers argentinos y por nuestro amigo Héctor Varela, de la Tierra del Fuego. Luis Miyagis Mejía, motero, pedernido que perdió una pierna, sigue rodando en moto y anda en silla de ruedas, recibió el reconocimiento de los organizadores del Motobiker Feds de Valencia. Reconocimiento que le entregaron al defensor de los motociclistas de Colombia. Jordi Hidli, invita a ver Impacto, el promotor de los eventos de mototurismo a nivel mundial. Simon, uno de los tres animadores del evento Super Biker Feds de Valencia, representando la Isla Margarita en este espectacular evento. Invitación de los moteros unidos de Paraguara, el tercer invitacional motero de Punto Fijo. Invitan los eventos de Paraguara. Bikers venezolanos que asisten con sus motos como asiento, mientras observan el espectáculo en Tarima. Es como disfrutan este gran evento, moteros o bikers de toda Venezuela. Maximiliano Figueroa del Motoclub Fantasma de Barcelona. Así opina sobre el gran evento Super Biker Feds de Valencia. Los bikers de Caracas, Maracay y San Antonio de los Santos también disfrutaron de este evento. El Indio de Lara, motero de la vieja guardia, figura de los eventos en Venezuela, también estuvo presente. En Venezuela, los bikers que asisten a los eventos nos demuestran a los bikers colombianos cómo es que se disfrutan en sus espectaculares motos que sirven como asiento, mientras observan todo el espectáculo en Tarima. Televidentes de Impacto por redes sociales le cuentan a sus amigos sobre cómo ven el programa y se confesaron con el director de Impacto por qué ven el programa de mototurismo número uno a nivel mundial. Enrique Núñez Corao, constructor de motos en Venezuela, presenta su nueva creación, su moto con safety car, ecualizable con cualquier tipo de moto que la moto ecualice en la curva, pero el safety car se mantiene estable a pesar de la velocidad o la curva que se tome. Aquí comenzamos con los titulares, aquí una pequeña pausa y enseguida volvemos con el desarrollo de este gran evento.